¡Sí, mira! Métale, bien arrebatado. Métale, bien arrebatado. Métale, bien arrebatado. La respeta. Métale, bien arrebatado. El tío. Te gusta y le gusta y están los dos atos. Cógela, cógelo. Te gusta y le gusta y es cansato. Cógela, cógela Métele vellaco Prendelo, prende Métele vellaco Maliante pa'lante Métele vellaco Mujeres pa' atrás Métele vellaco Desde Calle y Puerto Rico Métele vellaco Es real Menos loco tiene los palos prepao' El resto están bien, es prepao' o arrebatao' Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincao' Y la madre al que no diga que yo aquí le he montao' ¡Wow! A darte como nunca te han dao' Y el que venga a bajar nota que arranque pa' otro lao' Que sé que tú hace rato me tienes chequeao' Y voy a tocarte como se toca el panso, vao No te pides que te dé con la culata No te jodas, te llevé chaga mi gata Que de hincha te cambia molata Ponte, ponte, mami, abre la pa' ¡Wow! No te pides que te dé con la culata No te jodas, te llevé chaga mi gata Que de hincha te cambia molata No te ponte, mami, abre la pa' ¡Wow! Si le gusta y le gusta y están los dos atos Cógela, cógelo y métele vellaco Le cojo un ardebato, cabrón Métele vellaco Terreo fuerte sin vacilo Métele vellaco Desde Ponsa Bayamón Métele vellaco Desde Puerto Rico, Nueva York Métele vellaco Coge la costa que está grande ya ¡Wow! Coge la costa que está grande ya ¡Wow! Bien arrebatado Bien arrebatado Ponte, ponte, mami, abre la pa' ¡Wow! Dale siente el miembro Ponte, ponte, mami, abre la pa' ¡Wow! Dale siente el miembro Soy un ejercicio de calentamiento Está bella Ponte, ponte, ponte Es un ejercicio de calentamiento Está bella Tranquila, te entiendo Esto fue Rewind Selecta Wow De parte de yo me lo ha parecido El suelo y el cerebro The Brain ¿Y ustedes saben, mi gente? Nosotros nos tardamos en sacar una canción Pero cuando la sacamos la hacemos en 10 minutos Wow, pa' que lo sepa Respeta